Coincidencia Amándonos como lluvia me fue subiendo El deseo más torrencial del placer y los desenfredos Qué obsesivo este amor casual Ya no tengo un lugar que no me hayas besado Ningún rincón sagrado de falta por andar Profanas del pudor Ya no queda un camino que no sea testigo De un gemido de amor De un gemido de amor Coincidencia tal vez o suerte La ilusión empezó mirándonos Lo formal se quedó pendiente Y aprendimos a amar Amándonos como lluvia me fue subiendo El deseo más torrencial del placer y los desenfredos Qué obsesivo este amor casual Ya no tengo un lugar que no me hayas besado Ningún rincón sagrado de falta por andar Profanas del pudor Ya no queda un camino que no sea testigo De un gemido de amor De un gemido de amor De un gemido de amor Llamándote 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 En la intensa pasión embriagados estamos tú y yo Tú, tú y yo Llamándote Llamándote Me has convertido la piel En un mapa de caricias mujer Llamándote Llamándote Qué cortita es esta noche Para tanto y tanto amor Llamándote 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 Cuando me tocas así Qué corriente de amor Qué manera de sentir Llamándote Llamándote Tú profanaste mi pudor Ya no queda un camino que no sea testigo De un gemido de amor Coincidencia Llamándote Y aprendimos a amar Amándonos Como lluvia me fue subiendo El deseo más torrencial Del placer y los desenfredos Qué obsesivo este amor casual Ya no tengo un lugar que no me hayas besado Ningún rincón sagrado Te falta por andar Profanaste el pudor Ya no queda un camino que no sea testigo De un gemido de amor